Música Y netamente ahora con mi trabajo Creo que me sirvió mucho haber sido alumno acá Y ya que ahí pude aplicar conocimiento Desde el comienzo De saber partir con material para el montaje Y ya después ir aplicando Clase a clase Lo que se quería decir El discurso que queríamos dar Y creo que se logró Se armó un grupo súper cohesionado Donde el espacio estaba abierto Al equivocarse Al poder enfrentar sus miedos Al soltar las amarras Y había harta gente Que no tenía nada de experiencia Y eso también me sirvió Para que empezaran Desde este lugar Desde la amabilidad y todo Creo que eso nos unió mucho Y nos hizo crear un bonito final Estoy muy orgullosa Porque para mí esto es un gran paso Y yo sé que para todos nosotros También es un gran paso Y no importa mucho El hecho de cómo salió Sino qué era lo que nosotros sentimos antes Porque eso fue como Lo madre, la límica que hubo Esa Este Ay, me salimos Salimos ahora Salimos ahora Eso fue algo realmente Que yo dije Gracias Gracias a todo A todo lo que Me hizo estar aquí Porque eso Eso hay que agradecer Puede que el consejo Se sienta abismo Y al otro día hojarasca Vuelva a serpenteante De latido en expansión Paso en bicicleta En cresparme las pestañas Fue un taller súper bonito Porque al principio Eramos mucho Y logramos Quedar los que de verdad Estaban interesados En encontrar ese lado oculto Al reverso del río de la poesía Hicimos un buen trabajo El grupo Y al final Creamos unos buenos lazos Bonitos lazos Sin título Trabajar con nuestra biografía También Y esas cosas son Cuesta Y se dio un bonito Espacio de confianza Un compañerismo bello Entre todos los autores Participantes Todo muy diverso Esto fue como Una micro experiencia Bella De encuentro De personas muy distintas Que se respetaron mucho Y salieron Lindas amistades también Pero esta vez fue una realidad En la cual pude dialogar Sin tenerme que preocupar Fue una cita conmigo misma En donde llegué limpia Y la guerra de Ego No estuvo tan turbia Porque mis compañeros Iban en la misma Nunca nos ha gustado La estructura Y quisimos Mezclar la improvisación Y como La El estilo de cada uno Y que solamente Fluir Y demostrar Lo que hemos aprendido Y en realidad Eso fue como Una mezcla de todo Y lo logramos Yo creo Esto no eres tú ¿Qué ves? Yo Tú Nada No Este no eres tú Soy yo A mí me fascina Balmaceda De hecho a Claudio Puele Le insistió mucho En que quería hacer Un segundo taller En Balmaceda Porque realmente Yo hago clases En la universidad Pero la energía Que hay en Balmaceda La energía que tienen Los alumnos Las ganas que tienen De ser artista Te motiva a ti También como creador En el fondo Y empiezan a aparecer Cosas que van más allá De lo que ocurre en Balmaceda Pero como proyectos externos A Balmaceda Que tienen que ver Con los ímpetos De los alumnos Más que nada Ay, niña Déjame tranquila De una cocina Ves ¿Qué le pareció el taller? Excelente La profe Un 7 Bueno ¡Ah! ¡Ya! ¡Fue! 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 Se trata De implementar Pero no con lo digital Con la animación Sino como de lo básico Como se hacía en el pasado Entonces Con eso he aprendido harto Porque he podido Llevar mi idea a cabo No con un hecho Como más digital Sino como más a papel En plasticina Que es lo que más me gusta Es impresionante Cómo un taller Puede Tener un nivel de importancia Para ellos Y para cada uno de ellos Y un nivel de compromiso Que se ve finalmente Reflejado En todos los trabajos finales O sea Ellos pasaron de largo Se juntaban Las horas Afuera de los talleres Además Se preocuparon De desarrollar temáticas Que a cada uno Les interesara Entonces Uno es básicamente Una especie O sea Uno guía En cierto modo Pero ellos son los que Hacen casi todo el trabajo O sea El ímpetu Y las ganas De cada uno Es lo que Finalmente uno termina Aprendiendo de ellos Aunque suene Supercliche Y mi moraleja Pero finalmente es eso Los tres miembros Fuimos creando Distintos personajes Uno en particular Se inició con la creación De este gatito De la planta carnívora De la pata Felipe Guira Se le da bastante bien La creación Y fue bastante Una puerta en el curso María Joaquina También fue Es la madre De la protagonista Del corto Cameron Que es una cama De seguridad A la que se recubrió Con plasticilla Se le puso una base Un ojo Y por medio de párpados El movimiento de la cabeza Se le fue dando vida Se trata de hacer retratos Empezamos como una secuencia Haciendo dibujos Y después un acrílico Blanco y negro Y después Óleo a color Fue un proceso Bastante intenso En cuanto a contenidos Tanto técnicos Como teóricos Donde los chicos Llegaron con bastantes ganas Y un desarrollo De aptitudes artísticas Increíbles Yo disfruté bastante Ellos me enseñaron mucho Sobre todo el tema De la constancia La perseverancia De repente tuvimos jornadas Bastante extensas De trabajo Y siempre respondieron Súper bien ¡Májate! ¡Más allá de la presentación que mostramos hoy día! ¡Más allá de la presentación que mostramos hoy día! se armó un grupo súper bueno que no solamente aprendíamos pasos de afro, de cueca brava sino que más allá de aprender esto como un baile fue como una forma de vida se dio una dinámica súper bonita que justo nosotros teníamos taller los días martes que son los días que se hacen los cuecas en la plaza de Ungay entonces no sé si fue predeterminado, si fue coincidencia pero se daba que después del taller nos íbamos a la plaza a bailar cueca y en el fondo más allá de ver esto como una coreografía verlo como un baile para una presentación sentimos todos que el objetivo fue más allá fue como un poco acercarse a vivir un poco de verdad y a sentir lo que se trata esta instancia de la cueca brava en general, no como baile sino que como forma de vida y también me pareció interesante que hacer una fusión del lenguaje corporal más que solo bailar cueca brava y también hacer que los chiquillos se encuentren se relacionen se comuniquen a través del baile ya que el baile es una forma de comunicar de sentir sin palabras yo me sentí súper bien y me gustó y me gustó mucho el ambiente que había en el público y que había mucha gente sentía como una cercanía que la gente igual lo disfrutó y me gustó mucho que pudiéramos interactuar con ellos porque es algo que no se puede no se da siempre con los otros talleres un proceso bien bonito, un viaje bonito con los chiquillos que se finaliza hoy en esta muestra que finalmente fue creación de ellos que naceró a través de la mitad de los chiquillos que están creciendo y lo conozco. de los ejercicios que les plantea el profesor pero ellos se dedicaron a la dramaturgia, al canto ellos escribieron la canción así que finalmente el material y la estructura y el montaje es creación de ellos estoy bien contento porque el resultado fue muy bonito muy potente también se sintió en la familia en el aplauso del público al final así que más que contento con la experiencia de hacer clases aprendiendo mucho de los chiquillos y aprendiendo de lo que uno puede entregarles como experiencia ha sido todo un revoltijo de informaciones y no sé alrededor de lo que es el teatro el trabajo colectivo se destaca mucho y lo que se logra formar por el final es como casi una familia un ambiente tan fraternal y el hecho de montar o trabajar así es bellísimo al menos por mi parte hay las hojas de los naranjos de los naranjos hay se reparten con el viento hay con el viento hay se reparten con el viento hay con el viento la necesidad de hacer cueca la tomamos ya como una obsesión un poco y nos juntábamos todos los días en Balmaceda nos echaron un uste nos echó así mala onda cállense nos iban cantando acá si el taller ya se acabó pero igual nos abrió las puertas Balmaceda ha sido muy generoso agradecemos la posibilidad a nosotros porque partimos de ser alumnos después de ser insistentes nos tomamos una sala después nos invitaron a hacer clases así que estamos ultra agradecidos con un grupo también delimitado en cuanto a edad porque siempre habíamos hecho talleres abiertos pero ahora estamos con gente más joven y eso también se siente esa energía y ese ímpetu de aprender y de devorar los conocimientos y agradecido también de ellos porque nosotros también aprendimos cosas con ellos a mí me pareció súper completo porque era un canto folclórico y nos enseñaron cuecas tonadas nos enseñaron a hacer las cuecas la estructura la tonada los versos que para nosotros igual era como onda uno escucha la cueca y ya más o menos sabe pero no hacerla era algo desconocido como decía la Cari siento mucha tristeza de que se termine el taller porque o sea se armó un grupo súper bonito y era súper ameno trabajar y el canto en sí la música alegra mucho el cuerpo despeja la mente entonces al final era como era rico asistir los días a clases porque ya la semana se hacía más relajada yo llegaba feliz a la casa estudiaba con más energía y eso como yo el profe los quiero mucho la vida y la fuerza de su juventud yo lo entiendo igual a los chiquillos que se quedan como con esta como sentimiento encontrado de tristeza porque y también de que se hace más corta la semana porque con la pati nos pasó lo mismo cuando estuvimos en el taller justamente en Balmaceda y nada pues yo encontré que hasta nosotros se nos hacía más corta la semana la preocupación que había también de que los chiquillos estuvieran y estuvieran bien si tenían problemas que los dijeran se formó como un ambiente bien familiar con estos chiquillos lindos a veces me viene la locura y no puedo imagino tu figura en el balcón y veo tu sombra pero no abro para mirarte lo que más pueda lo que duren las pastillas debajo de mi lengua me gustó la oportunidad y que se hablara de escribir como oficio porque uno siempre me dice a un escritor ah se está muriendo de hambre y aquí nos dijeron no esto es un oficio tú puedes ser escritor y eso fue como importante para mí y de verdad el balance que puedo hacer es muy positivo superó ampliamente las expectativas que tenía el mismo y me quedo más que nada con el grupo que logramos hacer porque siempre nos ofreció un lugar muy cálido y compartimos nuestras experiencias y nuestros intereses más que nada el video se gestó a partir de opiniones de cada uno es decir yo tenía había hecho una línea narrativa para el video pero se elaboró fundamentalmente con la intervención espontánea de ellos en el lugar hicimos el video luego las lecturas públicas que se supone que un taller de narrativa no hace lecturas públicas normalmente acá sí lo hicimos porque en el taller hacíamos lecturas en voz alta por lo tanto ejercitaron bastante la lectura en voz alta y bueno y creo que eso se notó hoy día hubo una buena lectura de los autores bueno y deja de decir algo muy agradecido Balmacedo C15 y larga vida pues porque es un espacio de formación artística alternativa a la academia que está tan viciada yo creo que acá sí están los espacios que los chicos y los jóvenes buscan porque hay un tejido pintoresco que está forjándose hasta latir y cuando siento que ya tiene vida el papel y yo nos miramos él me guiña sus ojos de naturaleza muerta yo le sonrío con labios pálidos ambos desgastados de momento por nuestra creación